Un cantante muy famoso me terminó por culpa de un brujo. Hágame el bendito favorito. Belky, esta relación tiene que terminar. Los vi. Por mucho que sean famosos, no te dejes de enlumbrar. ¡Jesús! Ya. Un cantante muy famoso me terminó en un restaurante. Sí. Me empeliculé otra vez, pero ¿cómo no se va a empelicular con unas atenciones tan exquisitas, tan exclusivas? Salí con alguien que admiraba muchísimo. Estaba en un restaurante de un amigo y escuché una canción que me erizó. Y dije, ¿quién es él? Belky, te lo voy a presentar. Y yo, por favor. Pero no sabía ni cuándo, ni cómo iba a ser el encuentro. Vuelvo al restaurante en otra ocasión y el personaje ingresa. Y me dice, ¿a ti te gusta mi música? ¿Por qué? Y yo, será que me está tomando el pelo, pero si es el mejor, por favor. Además que me gustaba mucho su historia. Y le dije, sí, me encanta tu música. Sacó un CD, me lo firmó y me dijo, toma. Muy bien. Yo quedé así, quedé flechada. Se fue, porque él tiende a hacer eso. Desaparece. Cuando estaba presentando un evento en una ciudad muy especial para mí, terminé el evento, pero no sabía que él estaba observando esa presentación. Llego al hotel y me siguió hasta allá. Cuando me iba subiendo al ascensor, alguien mete la mano y me dice, dame ya tu número de teléfono. Enseguida, se lo dije, enseguida. Y después empezamos a hablar, 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 hasta que como pasa con todas las relaciones, nos empezamos a empelicular. Yo digo, nos empezamos, porque yo llegué a pensar que él también estaba empeliculada igual que yo. Y un día, después de haber vivido diferentes experiencias, de haber compartido con la familia, sí, me llegó a su casa y todo. ¿Cómo no nos empelicula? ¿No les ha pasado? Un periodista me dice, los vi. Y yo, ay, no, no puede ser, no vayas a contar nada. Me dice, yo los vi juntos, quiero que me confirmes eso. Y yo, no, pregúntale a él. Me invita a un restaurante, fuimos a almorzar y me dicen, Belky, esta relación tiene que terminar. La pasta estaba tan buena, que yo quedé así. Espérame, termino de comer y me sigues contando. Me dice, no, me tengo que ir ya, ya pagué la cuenta, esto tiene que terminar, porque el nazareno me dijo. El nazareno me dijo. Yo dije, otro cantante, pero o sea, ¿quién te dijo a ti eso? Me dice, sí, es que tú me vas a terminar en unos cuantos años y prefiero mejor acabar con esto ahorita porque no quiero deprimirme más por culpa de otra mujer. ¿What? O sea, no entendí. Se visualizó conmigo más tiempo, pero su visión se interrumpió porque pensó que yo la iba a dejar. Bueno, de pronto tenía razón en el nazareno o no sé quién, pero sí me dolió muchísimo. Me deprimí y el capítulo de qué pasó durante esa depresión te la cuento más adelante. Conclusiones en el tiempo de Belky. Uno. Nunca, nunca, nunca salgas con alguien que no tenga tu mismo yugo. ¿Qué es yugo? Que no tenga tu misma fe. Segundo. Cuando tú le abres la puerta a eso místico, a eso misterioso, a eso del más allá, te puedes enfrentar a situaciones como estas. Tercero. Por mucho que sean famosos, cantantes, no te dejes deslumbrar. Es importante salir con personas que tengan muy claros sus sentimientos porque a veces la fama se sube a la cabeza y se te olvida tu realidad. Y la realidad es que tú tienes que ser muy buen ser humano antes que tener una etiqueta. Y por último, no sé si es la cuarta o la quinta. Amate tanto que siempre vas a encontrar a alguien que al ver ese reflejo en ti, ese amor que tú tienes por ti, te va a amar el doble. El nazareno me dijo, el nazareno me dijo. Eso. ¿Y saben qué? Último tips. Cuando un hombre te diga a ti que es que sufrió demasiado por otra mujer, ay, no, dile mi vida, a pasar la página. Tengo dos cositas lindas y bonitas para ustedes, que son mis queridos amigos. El nazareno me dijo, te cuidarás, amigo. Dale pa'lante, 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 como un elefante. Maelo no dejes que te humben, te plante. El nazareno me dijo, te cuidarás, amigo. Te cuidarás. Te cuidarás.